Buenas tardes, amigas y amigos. Estamos transmitiendo desde el cruce de Avenida Universidad y del bar Pachuca-Pachuquilla. La perspectiva que yo les presento en este momento es hacia el centro de la ciudad de Pachuca. A mi izquierda están las oficinas de Zagarpa, aquí en la capital hidalguense, en la zona limitrofe de Pachuca y en la reforma. Alrededor de las 11.30 de la mañana se reporta la persecución a un camión de volteo color rojo. Se dice que alrededor de las 11.40, 11.20 habría este conductor con su unidad atropellado a una persona en la carretera Pachuca-Junanzimo, a la altura de San Juan-Tizahuapan. Estamos hablando de unos 12, 15 kilómetros de distancia de la capital del estado de Hidalgo. Se reporta este incidente y empieza la persecución, persecución que los lleva hacia la ciudad de Pachuca, en el entronque del boulevard Pachuca-Pachuquilla. Ahí en lo que se conoce como el trébol de las palomas, hay un retén para tratar de detener al conductor este vehículo. Con la velocidad que traía, con el peso de la unidad, logra sobrepasar al mismo, a este retén, y se introduce hacia el centro de la ciudad de Pachuca, llegando a esta zona del cruce con la avenida universidad. Para este momento ya varios vehículos de la Policía Municipal de Pachuca, de Mineral de la Reforma de Hidalgo, lo estaban esperando. En su intento por seguir huyendo, ingresa en sentido contrario en el boulevard Pachuca-Pachuquilla, hacia San Juan-Tazadeo, hacia Ciudad Universitaria, o Ciudad de Tornamiento, como ustedes gusten. Por decir algo, hizo esto, así como lo estoy planeando, y se fue en sentido contrario hasta llegar a la unidad habitacional 11 de julio, donde circuló en sentido contrario. Ahora, lo curioso del tema, es que para ese momento, el cofre de este vehículo, repito, es un camión de volteo color rojo, ya iba levantado el cofre, y aún así, el tipo este, siguió manejando, sabía lo que había hecho, y en su loca carrera, dejó, por ejemplo, lo que les estoy platicando en este momento, le ponemos aquí, hay por lo menos cuatro vehículos, por lo menos cuatro vehículos en estas condiciones. Así los dejó, este tipo, repito, en su loca carrera, al intentar huir, y lo que le decía, huyó en sentido contrario, varios kilómetros en sentido contrario, hasta llegar al camino a Carboneras, donde está uno de los templos a San Juan-Tazadeo, para ubicar ahí, es un lugar que ubica, y que localiza a la gente aquí, en la zona metropolitana de Pachuca. Ahí ya fue retenido, trató todavía de evadir la aprehensión, pero ahí fue donde lo acorralaron. Hasta el momento, y la información que tenemos por parte de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma, es que ahí, ya lo habían detenido. Como se puede dar cuenta, hay elementos del Edoico Cuerpo de Bomberos, que han acudido a apoyar aquí, están elementos de la Policía de Investigación, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, elementos de la Policía Estatal, en fin. Y esto es un lugar, pues muy concurrido. Ahora, el tema de esto es que la tragedia, o esto pudo haber sido todavía más trágico, de por sí, según los reportes que tenemos, la persona que fue atropellada en San Juan-Tazahuapan perdió la vida. Pero por las condiciones en que estamos viendo, por ejemplo, este vehículo, ahí estoy haciendo un acercamiento, vean las condiciones en que creó este vehículo, o sea, materialmente pasó por uno de sus costados. Se metió en sentido contrario y aquí empezó. Durante la persecución se oyeron incluso detonaciones por parte de los elementos que trataron de persuadirlo para que disminuyera la velocidad y se entregara. Sin embargo, esto ocurrió hasta que se introdujo al camino hacia San Juan-Tazadeo. Y como está en reparación, pues ahí ya no le quedó otra cosa más que tratar de migrar. Eso es lo que le podemos comentar. Y estas son las condiciones de los vehículos que estamos en este momento observando. Amigas y amigos que nos siguen en este enlace de FaceTime que estamos haciendo aquí. Repito, es el cruce de Avenida Universidad. Esto es Avenida Universidad, como lo estoy señalando. Y estamos detenidos en el Boulevard Pachuca-Pachuquilla. Tenemos cuatro vehículos, por lo menos. No tenemos información en este momento si hay alguna persona, lastimadas obviamente, que las hay, ¿no? Pero personas fallecidas, solamente el dato que nos daban de allá de la persona que perdía la vida en San Juan-Tizaguapa. Eso es lo que tenemos en este momento. Lamentable, es de esas tragedias, de esas situaciones que se viven en una ciudad aparentemente tranquila, aparentemente tranquila, la de Pachuca y su zona metropolitana. Pero mire, ¿en qué estamos cayendo? Le agradezco a ustedes que nos hayan estado siguiendo. Bueno, nosotros de inmediato vimos cómo iba la persecución sobre este vehículo. Y le repito, impresionante, iba una gran cantidad de patrullas tras de él, pero el cofre de este camión de volteo, de color rojo, iba levantado. O sea, imaginen, sentido contrario, con el cofre levantado, la desgracia pudo haber sido mayor. Ahora, estamos en este lugar, esperamos que en su loca carrera no haya afectado a otras personas que venían, pues, tranquilamente de la Providencia, de Pachuquilla, de Tulancingo, hacia la ciudad de Pachuca. Imagina usted nada más qué tragedia se pudo haber generado todavía mucho, mucho más grave. Eso es lo que le estamos comentando en este lugar, que es exactamente en donde se registró este incidente. Lamentable. Nos pregunta Rico Lozano, pues, Rico Lozano, o Lázaro, perdón, sabemos que ya lo detuvieron por las preguntas que me están haciendo en este momento, sabemos que ya lo detuvieron. Y repito, fue una persona que a bordo de un camión de volteo en la carretera Pachuca-Tulancingo, atropelló y habría privado de la vida a una persona a la altura de San Juan de Izaguapan. Dan cuenta las autoridades, comienza la persecución, este empieza a huir y se dirige hacia Pachuca. Tratan de bloquearlo ahí en el sector conocido como Las Palomas. Evade este bloqueo y se dirige hacia el centro de la ciudad de Pachuca. Llega al cruce de Avenida Universidad con Boulevard Pachuca-Pachuquilla, aquí donde están las llanteras. Y es en donde genera todo este problema que estamos viendo, al menos, repito, cuatro vehículos. Al menos cuatro vehículos, bueno, severamente dañados. Uno de ellos totalmente destruido, que es este que les estamos mostrando en este momento. Imaginen nada más, ¿no? Nada más que estas personas circulaban aquí sin deberla ni tenerla. Estas personas circulaban por ese lugar sin deberla ni tenerla, pero aquí se encontraron con este tipo que, vaya usted a saber, bajo el influjo del alcohol, de las drogas, o simplemente desequilibrado por lo que había ya hecho ahí en San Juan de Izaguapan, pues entonces lo llevó a cometer estas tropelías. Eso es lo que tenemos para compartir con ustedes en este momento. Los daños son graves, digo, por el momento no tengo datos para decir si alguien haya perdido la vida, pero es evidente que hay personas lesionadas. Por lo menos la gente de estos vehículos, principalmente de este, en donde ustedes están realizando los elementos policíacos de investigación, su trabajo. Gracias a quienes se han unido, repito, pues un muchacho verde, de un camión de volteo color rojo, atropella a una persona en San Juan de Izaguapan, en la carretera Pachuca-Tulancingo, huye del lugar, y en su huida llega hasta, hacia estos límites de Pachuca y Mineral de la Reforma, y después de causar todo este destrozo que está usted viendo, circula en sentido contrario todo este bulevar hacia Ciudad Universitaria, y de ahí toma el camino a Carboneras, que es en donde finalmente lo acorralan. La gran cantidad de elementos policíacos que se unieron, unieron, coordinaron esfuerzos, municipio de Pachuca, municipio de Mineral de la Reforma Estatal, en ese momento. Y todos los, protecciones civiles, en fin, bomberos se han estado apoyando. Esto ocurrió alrededor de las 11.30 de la mañana, más o menos. Les decía que su servidor fue testigo de las detonaciones que los policías lanzaban al aire con tal de persuadir y detener a este señor, que repito, en su loca carrera ocasionó todo esto. Ojalá, y ahí quede el tema, si hay personas lesionadas, ojalá, y no hablemos de decesos. Por el momento de lo que tenemos, muchas gracias. Señor Manolo, que los cerquedó hasta allá en el taxi. Oscar, que era una ambulancia. ¿Está en tu lugar? ¿Lo lastimaron? Sí, también les tocó. Todos los de atrás del taxi les tocó.